La Secretaria de Agricultura del Departamento realizó un recorrido por el municipio, inspeccionó cómo va el avance de la planta empacadora de aguacate y el funcionamiento del frigorífico regional y la feria. Urrao es una despensa agrícola para Antioquia y nosotros estamos aquí como Secretaría de Agricultura con los directores, con toda la capacidad institucional que tenemos, con el cariño y el compromiso del gobernador Andrés Julián Rendón para potenciar toda la cadena productiva. Queremos articular los esfuerzos, ese es el propósito. Hoy estuvimos reunidos, como lo digo yo siempre, con aliados muy importantes para el municipio, lógicamente nuestra Secretaría de Agricultura con sus asesores de la Secretaría, el tema de Copiurrao que es otro aliado local para nosotros muy importante. Queríamos hacerle ver a la Secretaría de Agricultura que estamos trabajando en equipo con toda nuestra gobernación de Antioquia, que hay proyectos muy importantes dentro de nuestro territorio que son la maquila, nuestra plaza de mercado, todo el tema de los pequeños productores, cómo podemos llevar a nuestro municipio que no sea solamente un municipio productor sino un municipio transformador. En estas reuniones y visitas estuvieron también representantes del sector agropecuario del municipio, quienes también plantearon inquietudes a la secretaria. Aprovechamos para visitar una obra muy importante para los aguacateros, como es la planta que hoy tenemos terminando el proceso ya para lo que corresponde al empaque. Estamos en eso, revisando los ajustes y las necesarias intervenciones para terminar y hacer la entrega al municipio, porque es fundamental que la planta empacada empiece a funcionar para que el ciclo de comercialización continúe. Importantísimo también el tema que le tocamos de la vía, que es la San José a cangrejos, porque es una forma de que nuestro municipio como despensa agrícola de Antioquia pueda sacar toda esa gran producción agrícola. Positivo se ve el inicio de los nuevos mandatos tanto de gobernación como administración municipal, donde se espera lograr el desarrollo agrícola, que es el renglón más importante de la economía de Urrao.